Mientras tanto, por favor, quiero que vean esto allá en casa. Habrá cambio de gobierno municipal en Acapulco, pero, pero, lo que se queda pendiente es una preocupante, una preocupante, una crisis de basura. Nada más se está robando y como ya va a salir, tengo entendido que sale en octubre, ya se quiere llevar la bolsa llena de dinero. Y está muy feo esto, lleno de basura, moscas. Allá está un tiradero de basura todavía. Estos son puntos de dos de las avenidas más importantes, Cruz Cortines y Ejido. Aunque hay puntos que ya se limpiaron y tapizaron con cal, otros siguen repletos de bolsas. Se está montonando un montón de basura y es un tiradero. Esta semana sí ya empezaron a recogerla. Ya se ve más limpio, pues. Ante la falta de camiones recolectores y contenedores, la ciudadanía sigue tirando las bolsas en la calle. Los ciudadanos acusan a la alcaldesa de ser indolente, dejando un problema que, si bien se atiende en la última semana, no será resuelto. Pues ellos ya se van a hacer caso omiso. Ya no van a volver, ahora sí que voltear hacia atrás. No van a enfocarse ya en esto. Ellos ya quieren la salida, ya se van, ¿sí? Y los que quedamos, ahora sí que viendo todo esto y respirando estos olores, somos los que nos afectan. ¿De cuánto pasan a recoger? No pasan, no pasan. Solamente lo hacen ahorita porque como ya va de salida la señora, quiere aparentar que va a dejar limpio, pues. Pero no, no manda a nadie. La próxima administración entrará en funciones el 30 de septiembre y heredará el problema de la basura. Para Imagen, con información de Ángel Galeana. Qué tristeza, qué tristeza. De verdad que tengan en estas condiciones uno de los lugares turísticos por excelencia de nuestro país. No solamente a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Qué imagen le estamos dando al turismo? Y sobre todo, y sobre todo en época de una pandemia. Imagínense.